No. Estamos en comunicación con Miguel Base, diputado nacional del UCR, miembro de la Comisión también de Presupuesto y Hacienda. Miguel Base, Agustín, ahora es rey. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, diputado, lo primero, bueno, arrancó formalmente la discusión por el presupuesto en el Congreso. La percepción después de la exposición de los ministros que fueron hoy. ¿Cuál es? En realidad nosotros estamos preocupados. Entendemos que el presupuesto sigue con inconsistencias. La verdad es que allí hay algunos objetivos macroeconómicos que, desde nuestro punto de vista, son difíciles de alcanzar para el año que viene. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la inflación. No sé si vamos a lograr, ojalá que sí, pero no sé si vamos a lograr reducir la inflación del 100% que tiene este año a un 60% para el año que viene. Si lo lográramos, igualmente sería una inflación altísima, pero me parece que es un objetivo difícil de alcanzar. Creo que además hay considerado un crecimiento de la economía del 2% para el año que viene. Me parece que también va a ser difícil de alcanzar. Y después hay una serie de cuestiones. Entre ellas, por ejemplo, ustedes saben que tenemos casi 8 billones y medio de LELICS que nos generan altísimos intereses mes a mes. Y que, bueno, eso es en definitiva un compromiso del Estado Nacional. Y, bueno, eso no va a ser tan fácil de resolver. Hoy le preguntamos al presidente del Banco Central qué tenían pensado para resolver esa situación. Y nos terminó diciendo que, bueno, que a partir del crecimiento económico, seguramente lo que hoy está invertido en LELICS se va a trasladar a la inversión. La verdad que, desde nuestro punto de vista, eso es mucho voluntarismo. Así es que hay una serie de cuestiones que podríamos enumerar, que no quiero hacerlo demasiado cansador, pero hay cuestiones que, desde nuestro punto de vista, no son consistentes. Por ejemplo, además, se dice que vamos a terminar, porque el gobierno va a terminar el gasoducto Néstor Kirchner para el año que viene, para poder evitar la importación. Claro. Claro. Bueno, pero resulta ser que está planteado como fecha de finalización del gasoducto el 20 de junio del año que viene. Cualquier pequeño atraso en la obra va a terminar haciendo que, en definitiva, el año que viene probablemente no tengamos el gasoducto terminado, vamos a estar en el invierno, es decir, que probablemente haya que volver a importar energía. Y, además, se dice desde el propio gobierno que no sabemos a cuánto va a estar la energía a nivel internacional el año que viene, que no tenemos precio. Claro, bueno, nadie tiene precio de eso, ¿no, Miguel? No, efectivamente, claro. Diputado, ahora le pregunto, estamos charlando con Miguel Vase, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, miembro de la Comisión de Presupuestos. Le recordamos a la gente, hoy empezó a discutirse formalmente del presupuesto, más allá de que Massa fue, hace unos días atrás, a presentarlo. Hoy comenzó la discusión y empezó con la exposición de los ministros. Y, más allá de esto que marca usted, diputado, respecto de las inconsistencias que hay desde la UCR, desde Juntos por el Cambio ven en el presupuesto, a uno, por lo menos a mí en particular, me preocupa, más allá de las diferencias que son lógicas, cómo se va a dar esa discusión, si va a ser una discusión constructiva, si va a ser una discusión donde, Juntos por el Cambio, adoptará una posición terminante que pondrá en riesgo los números del oficialismo en la Cámara Baja para aprobar el presupuesto, o simplemente será plantear lo que ustedes creen que está equivocado y dejar que el gobierno avance con su presupuesto. ¿Cómo cree que será? No, sí, nuestra actitud va a ser una actitud absolutamente constructiva. Nosotros sabemos que la situación del país es compleja, es difícil, que no se puede poner en riesgo esto y que no se puede agravar esa situación, porque además en el medio está la gente, en el medio está el país, los sectores productivos, la clase media, la clase media baja. Digamos que hay que tener mucho cuidado. Por eso es que nuestra actitud va a ser absolutamente constructiva. Ahora vamos a señalar, por supuesto, lo que desde nuestro punto de vista son inconsistencias. Vamos a reclamarle en definitiva al gobierno que ponga en marcha un programa económico que dé alguna certeza, alguna tranquilidad. Yo sé que no es fácil, pero me parece que el gobierno tiene que trabajar más en esa dirección. Ahora, nuestra actitud no va a ser tratar de impedir que el gobierno tenga presupuesto. De hecho, en realidad, cuando nosotros no aprobamos el presupuesto, tampoco eso era nuestra actitud. Lo que pasa es que no hubo en ese momento posibilidad de discutir con el Ejecutivo todas estas cosas. Ahora, digo, más allá de la posibilidad de plantear, yo si lo escucho atentamente al diputado Miguel Base, puedo sugerir que la discusión será, por ahí, menos beligerante que otros años y que con el fin de pacificar un poco la situación general, más allá de lo que diga el presupuesto, van a hacer lo necesario para que el gobierno tenga presupuesto. Sí, sí, nuestra intención es justamente esa, que el gobierno pueda tener presupuesto. Por eso vamos a ir señalando diferencias. Espero que algunas sean corregidas. Otras, en definitiva, no dependen tanto del presupuesto porque dependen más que nada de un programa económico. Por ejemplo, algunos de esos números de la macroeconomía, bueno, no dependen tanto del presupuesto. Dependen fundamentalmente de que se ponga en marcha un plan. Y vamos a señalar estas diferencias, pero, repito, salvo que ocurra algo demasiado raro, nosotros vamos a tener una actitud en este sentido de tratar de lograr por todos los medios que el gobierno efectivamente tenga el presupuesto. Perfecto. Diputado, ahora lo llevo al otro terreno, al terreno más político, porque habló Manes y se armó un tole-tole dentro de Juntos por el Cambio. El pueblo de Manes levantó la voz y le salieron a pegar de todos lados, lo cuestionaron, hasta... Bueno, Darío Nieto fue muy duro en redes sociales con qué te comiste. Bueno, cosas que rozan la falta de respeto también a Facundo Manes. Digo, primero le quiero preguntar sobre las afirmaciones de Manes, supongo que la escuchó, respecto del espionaje ilegal y Mauricio Macri. Bueno, no, respecto del espionaje ilegal, yo quiero ser categórico, quiero decir que yo estoy seguro que no hubo ninguna decisión política del gobierno de Mauricio Macri, ni menos de Mauricio Macri, de realizar espionaje ilegal. Yo de eso estoy absolutamente convencido. Lo que sí creo es que nosotros los argentinos tenemos un problema con el servicio de inteligencia, que tiene gente, tiene grupos, sectores, adentro del servicio de inteligencia que realizan tareas de manera autónoma que están prohibidas por la ley de inteligencia. De eso creo que eso es así, creo que eso es algo que no se resolvió en el gobierno de Macri, que tampoco se resuelve en este gobierno, yo creo que estas cosas siguen pasando, y tampoco se resolvió en gobiernos anteriores. Digamos que es un problema que ya hace varias décadas del servicio de inteligencia en la Argentina, que obviamente hay que controlar mejor. De hecho yo pertenezco a la Comisión Bicameral de Control del Servicio de Inteligencia, y la verdad es que justamente se presentan situaciones de estas características. Pero repito, estoy seguro que no hubo ninguna decisión política de la Presidencia de la República en ese momento, de avanzar en el espionaje ilegal. De eso estoy absolutamente convencido. Dicho esto, y fijado su posición, diputado base, le tengo que preguntar si le parece racional la manera, sí, racional, la manera con la que desde el PRO salieron a castigar a Facundo Manes. No, por eso, no, por eso, por eso. Dicho esto, digamos, habiendo aclarado que estoy convencido de que Macri no impulsó ningún tipo de espionaje, también digo, las críticas de Manes en definitiva están vinculadas con, bueno, con una situación política en la que nosotros dentro de Juntos por el Cambio estamos acostumbrados a debatir estas cosas de frente a la sociedad y en voz alta, y que se entere la sociedad. De hecho, hace poco tiempo también hubo una situación parecida con las críticas que hizo Lilita Carrió, y también se presentaba rápidamente como que se iba a destruir Juntos por el Cambio, y se hacían afirmaciones de esta naturaleza que Lilita Carrió ponía al borde de la ruptura Juntos por el Cambio, y no ocurrió nada de eso. En realidad son debates, son discusiones que a lo mejor se hacen en un tono de voz demasiado alto, pero que en definitiva no es tan complejo que se hagan de cara a la sociedad. Por eso yo digo, me parece que lo que dijo Manes tiene que ver en todo caso con una diferencia de apreciación respecto a algunos temas, pero esto no pone a Juntos por el Cambio de ninguna manera al borde de la ruptura, y no hay por qué reaccionar tampoco tan enojado. Digamos, me parece con toda sinceridad que está garantizada la unidad de Juntos por el Cambio, que estamos trabajando bien desde los distintos partidos políticos que integramos, que tanto Facundo Manes, como Macri, como los otros dirigentes que hoy aparecen como posibles candidatos a presidentes Juntos por el Cambio, van a llegar o vamos a llegar todos juntos, yo no soy candidato obviamente, pero vamos a llegar todos juntos por el cambio a disfrutar como corresponde, en todo caso, las candidaturas cuando sea el momento de hacerlo. Pero no pone en peligro ninguna construcción política, me parece que las reacciones a veces son desmedidas, y que, bueno, en definitiva, también Facundo Manes tiene derecho a señalar sus diferencias, y del otro lado tendrán también derecho a marcarlo. Lo importante es que lo hagamos con la mayor altura que podamos. Ahora, Miguel, estamos charlando con el diputado radical Miguel Base, digo, la violencia de las respuestas hacia Facundo Manes, uno, vos nombrás el caso de Rita Carrío, son dos dirigentes a los cuales se les contesta muy virulentamente, y al resto no. En el caso particular de Manes, ¿pensás que tiene que ver con que viene de fuera de la política? ¿Pensás que tiene que ver con que tiene chances de ganar un apaso y ser el candidato a presidente de Juntos por el Cambio? ¿Por qué la violencia para Con Manes particularmente? Sí, puede ser que sí, pero esa violencia se da a veces de militantes o dirigentes de menor nivel, que tienen una reacción exagerada, que me parece que no entienden que es bueno que seamos un espacio plural en el que, por supuesto, tenemos que construir un proyecto y una propuesta para el conjunto de la sociedad que sea homogénea, estudiada, y que sea una alternativa interesante para la gente, pero que sea un espacio plural. El nuestro puede ser un espacio en el que se puede discutir en voz alta y no es necesario reaccionar con esta, como vos decís, con este nivel de virulencia, con este nivel de violencia, atacando a quien, en definitiva, señala algo que puede ser preocupante. La verdad, yo creo que no hay que potenciar estas cosas, me parece que no es malo que se debata en público, pero que, bueno, hay que acostumbrarse, que este es un espacio en el que se puede dar este tipo de discusiones y que no está mal que se hagan de frente a la gente, digamos. Lo importante de esto es que hoy, junto por el cambio, tiene que garantizar la unidad. Yo creo que eso va a estar garantizado, yo creo que va a estar garantizado absolutamente. ¿Y quién es tu candidato, Miguel? ¿Quién es tu candidato? Bueno, nosotros en el radicalismo tenemos dos candidatos, tenemos a Facundo y a Gerardo Morales. Por eso te pregunté el tuyo. ¿Cómo? Por eso te pregunté el tuyo. Ah, bueno, no, la verdad es que los radicales estamos trabajando para posicionar de la mejor manera posible a los dos. De hecho, estamos acompañando muchísimo a Facundo Manes, yo creo que Facundo Manes es un muy buen candidato, fue nuestro candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, con muy pocas semanas de trabajo, hizo una excelente elección encabezando la lista. Y Gerardo es un dirigente muy importante del partido, presidente del Comité Nacional, también lo estamos acompañando a él. Y hay, de alguna manera, un acuerdo, un entendimiento en el sentido de que el que mejor esté posicionado cuando llegue el momento, va a ser el candidato del radicalismo para competir sanamente y realizar un aporte desde esa competencia, no para poner en peligro junto por el cambio, pero realizar un aporte desde esa competencia junto por el cambio, ¿no? Ahora, Miguel, te hago saltar del distrito, vos sos un dirigente de hace muchos años, tenés muchos años en la Cámara de Diputados, pero por ahí alguien no te conoce, Miguel Base es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Te hago saltar del distrito, te traigo acá de la General Paz, y te pregunto por Martín Lustó, como candidato en la ciudad de Buenos Aires, si crees que es el mejor candidato posible para Juntos por el Cambio. Yo creo que es un gran candidato, sí, yo creo que Martín Lustó es un gran candidato, creo que es, sin duda, un dirigente también joven, con mucha formación en un área tan específica, tan importante como la economía, pero que además es un hombre que ha dejado, de alguna manera, su rol de economista para incorporarse a la política, y hoy es una alternativa muy interesante, yo creo que es un gran candidato para la ciudad de Buenos Aires. La última que te hago, Miguel, tiene que ver con tu trayectoria personal, sos un hombre de casi 70 años, de muchos años en la política, ingresaste a jugar en primera en la política allá cerca de los 90, 89, 90, viviste muchas etapas del radicalismo, digamos, hasta casi cuando la política, después de Alfonsín, decía que se extinguía el radicalismo, Pacto de Olivos, el tercer senador por la minoría, todo aquello, y a este presente del radicalismo, donde vuelve a aparecer como una opción cierta de poder, el año que viene, para disputarle la interna de igual a igual a Juntos por el Cambio. ¿Pensabas que esta recuperación del radicalismo era posible? La verdad es que en algún momento me sorprendió el proceso de desgaste del radicalismo que padecimos a partir del 2001. Nosotros, con el fracaso del gobierno del 2001, que tampoco fue una responsabilidad de ese gobierno ni de la RUA, sino que fue consecuencia de la situación difícil que tenía la economía argentina, pero lo cierto es que pagamos un altísimo costo que yo imaginé que no iba a ser tan duro. Pero bueno, después de eso, el radicalismo empezó muy de a poco a recuperarse, y bueno, creo que fue un acierto la construcción de Juntos por el Cambio, creo que, en definitiva, el hecho de que hayamos sido partícipes de esa construcción, posicionó al radicalismo en un buen lugar, porque muchos sectores que habían tradicionalmente acompañado al radicalismo volvieron a mirarnos como una alternativa interesante, y ahora el partido, a partir del 2015 al 2019, en realidad hubo un liderazgo de gestión a nivel nacional, ejercido por Macri, porque era presidente de la República en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal era la gobernadora, entonces era natural que se diera ese liderazgo, pero el radicalismo fue instalándose nuevamente, sobre todo en las intendencias de la provincia, en algunas gobernaciones, posicionándose en otras provincias, y a partir del 2019, en adelante, en estos meses, digamos, hemos tenido un crecimiento muy importante, así que, obviamente, estamos muy satisfechos, pero somos absolutamente conscientes que tenemos que seguir trabajando dentro de Juntos por el Cambio, y desde Juntos por el Cambio, ofrecerle al conjunto de la sociedad una alternativa distinta, ¿no? Miguel Vase, muchísimas gracias por estos minutos con radio con vos. No, gracias a vos, al contrario, un gran abrazo. Un abrazo. Ahí está, Miguel Vase, diputado de la Unión Cívica Radical, dando cuenta de la discusión, en primer término, del presupuesto, dejando en claro que, por lo menos desde su postura, veremos si esto se sostiene en el tiempo, van a marcar lo que crean que son inconsistencias, pero finalmente van a hacer lo posible para que el gobierno tenga presupuesto, en su último año de esta primera gestión, de esta gestión, y después dando cuenta de la situación que vivió Facundo Manes con la virulencia de las respuestas del PRO, ¿no? Sosteniendo un discurso que aparece mucho desde ayer que tiene que ver con sostener la unidad de Juntos por el Cambio pese a las discusiones que se hacen públicamente. 2036 marca...